¡Julius Cumbia! ¡Pallín Inalio se apoya! ¡Mira que saúl! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este chava fuerte es el chavita! ¡Los vemos en su pieza! ¡Mire que rico! ¡Mi corazón está latiendo! ¡Anda! ¡Así bonito! ¡Para el chava y el santo fuerte! ¡Todo esto! ¡Puente la descarga para Luisito Yacho! ¡Inamorar! ¡Eh! ¡Avechemos los momentos! ¡Dice! ¡Que la vida nos brindó! ¡Para Popa y Juan Solito Latoso! ¡Pamita Sandoval! ¡Que yo Adriana Saiso linda! ¡Que te chiche! ¡De sus hijos de Ximania! ¡Guadalupe! ¡Lasco! ¡Bactalena Chatellulco! ¡Tu amor eterno! ¡Qué bonito! ¡Y cuidaré tu corazón! ¡Para Julio! ¡Con la magia de mis manos! ¡Siempre es dipe el magia de corazón! ¡Gracias Sibos Sibes! ¡Que encontré la fortaleza! ¡En donde siempre quiero estar! ¡Venga ese sabor! ¡Amor! ¡Eh! ¡Tamor! ¡Tamor! ¡Pam! ¡Magin Linares! ¡Eh! ¡El Siboneri! ¡Malditos Vázquez! ¡Cholos, cholitos, tierra! ¡Casa del pollo y el ocio! ¡Sabor! ¡Ale! ¡Mi princes! ¡JK! ¡Magin Beso para princes! ¡Ah! ¡Gózalo, mami! ¡Cotel! ¡Cotel! ¡Muah! ¡Muah! ¡Mequeños arcoiris! ¡Échale! ¡Chicos, santo, droncitos, acentro a su 13! ¡Negrito, samuray! ¡Jualdito! ¡Ántimos cruz! ¡Vinces con daque! ¡Muah! 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 Una magia de mis manos, con tu cuerpo de vibrar Esa es la masa amorcito, me gustó el tambor El simolei La destructora Mi corazón está latiendo, esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Y la vida nos brindo Yo te prometo Yo te prometo amor eterno Que Harry Potter, así parece El pato, allá en la barranca otra puebla Y separarnos de la reforma Yo quiero sentir, yo quiero sentir Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Chacú No me llevo en un momento Ajá Que la vida nos brindo Para que haya villatoro Con tu amor eterno Como dice Tu me salas con mi Vaya que sabroso Solo te pido una caricia Para Michoacán los rechazados Guadaluppis contra Yo te prometo amor Póximo carnaval con Juan el 97, el balón, Spidey, Chalán, Chabelo, Enquipollo, Gratuno y Dos, el machona, Pumba. Aquí encontré la fortaleza, en donde siempre quiero estar. La casa del metrópolis. Porque con hombre buscan las mujeres más hermosas, yo sin pensarlo te encontré a ti pensando en ti, me enamoré. Rosy, el bueno, Aferitos Plus, ya se va a acabar, mira que sabor, ajá, que bonito organito, niños, mía.